Ah, ¿vá a la puerta? 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 Música Aunque lejos te encuentres de mí Tu recuerdo lo llevo en mi mente El recuerdo de aquel gran amor Por las patas que me hacen su beso He robado que vuelvas a mí He pedido que pronto regrese Y es que siento en el alma al mar Por las patas que me hacen su beso Yo daría mi vida completa Por estar a su lado otra vez Vuelve pronto que ya necesito Saborearme en sus labios también No me importa que tú estés muy lejos Sé muy bien que algún día volverás Sé muy bien que mi amor concluirá Que nunca más con corazón de la 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 A las manos de la Que nunca más con corazón de la Ahí rápidamente Vamos nuevamente a la Aquí puede ser la El equipo de la Es el número de la Y la La posibilidad de la Esférico el número de la Y el número 10 Y el cuadro de la La defensa de la defensa de la Es importante tener Y la manda a la Y el número de la El manejo de la Y el balón al centro de la Y el número de la El balón de la Ahí está Ahí se viene el número de la Y el balón Y el balón de la Y el balón de la Está recuperando la Y el equipo local Y el balón de la 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 También quiero comentar Y el balón de la 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 y el balón de Aprovecho para saludar también a las personas que nos ven por acá en Santa Lucía Centro, también a la gente que nos ven en Camasca, en San Antonio, Concepción, Colomuncagua, y les saludamos a cada uno de ustedes, gracias por estar en la fiel sintonía. Bueno, aquí hay una falta, aquí puede haber una oportunidad, aquí se puede venir el primer gol, se prepara Santa Rita, gran posibilidad, llanitos, se han ido todos a defender con esa gran barrera que han puesto. Y le pega un zapatazo, la defensa que hace buena atajada, el balón no pasa y rápidamente alejan el peligro. Ahí manejamos el balón, es el número 15, recupera Santa Rita, la posibilidad se viene, el número 2 se trata de filtrar, entre 2 le quitan el balón y nuevamente es para Llanito, se viene el contragolpe, vamos a ver qué pasa, ahí perdió la posibilidad, se detuvo, y perdió la posibilidad del gol. Va un disparo, se va por fuera ese balón. Sonido a Cartagrisa Sonido a Cartagrisa Bueno mi gente, estamos ya casi llegando a la parte final Creo yo que esto terminará en cualquier momento Cero por cero el marcador De esto finalizar así, estaremos echándonos a tiros de penalti Que será ahí donde se va a definir Quien pasa a la siguiente ronda El arquero que sale y se queda con el balón Hace algunos momentos estuvo grabando al conjunto de cuerda Que está amenizando el día de hoy por acá en esta bonita feria Saludos para cada uno de los que vino a disfrutar de esta feria Vamos nuevamente con el partido Maneja el número 14 La posibilidad del número 15 que trata de colocarse para pegarle a ese esférico Pero la defensa no se lo permite Y el árbitro dice que hay una falta Y esta si está bastante cerca de la portería que defiende el arquero de Llanitos Ahí se preparan en estos momentos ya casi para hacer esa falta Se viene el número 11, será el número 11 el que le va a pegar Ahí se prepara, vamos a ver qué pasa Se viene el disparo Y le pega la barrera que se interpone El árbitro dice que continúe, no hay nada Ahí pedían una posición Bueno pero no hay nada, creo yo que esto termine en cualquier momento Nos estaremos yendo a tiros de penalti para definir quien ganará Aquí la posibilidad de la defensa El arquero que se queda con el balón Y nuevamente el esférico ha Llegado a las manos del arquero Bueno ha finalizado este gran partido vigente 0 por 0 el marcador Vamos a tratar de definir en tiros de penalti A ver qué pasa No se pierda los tiros de penalti Porque ya en unos momentos Se estarán ejecutando Así es que vigente, saludos cordiales Por acá enfocamos a todas las personas Que nos están acompañando Y les dejo con música de cuerda El tercero el día que me traicionaste Hoy el orgullo que me ha dejado de ser Son cuatro días que llevo sacando Son cuatro luces tomando licor Son cuatro palabras Te quiero, son cuatro puñales En mi corazón Por acá enfocamos Te llevo sacando Son cuatro luces tomando licor Son cuatro paradas Que ya no te quiero Son cuatro puñales En mi corazón Bueno en estos momentos Vamos a presenciar los tiros de penalti Se viene Llanitos Ahí con la primera ejecución Ahí está Le pegó bastante suave Al fondo de la red Anota Llanitos Ahora se viene el número 14 Se prepara el número 14 De Santa Rita Vamos a ver qué pasa Es el número 14 Alianza de Santa Rita Ahí se prepara en estos momentos Vamos a ver qué pasa Va un disparo Y gol Ahora se viene el número 50 Por parte de Llanitos Recuerde mi gente Que aquí el equipo que pierde Queda totalmente eliminado Para la siguiente ronda Ahí se prepara en estos momentos Coloca el balón El arquero que se prepara también Vamos a ver qué pasa Es el número 50 De Llanitos Que va a realizar El siguiente toque Va un disparo Al fondo de la red Bueno Ahí se prepara el siguiente Que es el número 3 Vamos a ver Por acá la posibilidad Va un disparo Y gol Ahora se viene el número 30 Se prepara el número 30 Por parte de 30 por 2, 60 Ahí está Se viene el número 60 Vamos pues Vamos Y Gol Bueno este estuvo casi Para poderlo tapar Pero no sé a este Arquero Qué le pasó Bueno se viene Santa Rita Es el número 10 Vamos a ver por acá Con el número 10 A ver qué pasa Un disparo Al fondo de la red Ahí se viene el número 7 Vamos a ver con el número 7 Llanitos Llanitos anota otro gol ¡Vamos a ver qué pasa con el número 8 ¡Vamos! 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 Con disparo fulminente Se lo ha perdido Se perdió Y no ha noto Bueno ahí tenemos Ya estuvo dicen por acá Ha ganado Llanitos Perdió Santa Rita Este es el ambiente que se vive por acá Vamos a escuchar algunos saludos en estos momentos Gracias a Dios Y darle gracias a los que los han apoyado Y que esperamos que siempre los siguen apoyando Y gracias a ustedes también Porque andan aquí apoyándonos a nosotros Y esperamos que siempre otro año Los siguen apoyando Y gracias a toda la gente Que los han acompañado El resto del día Y esperamos que vengan en la noche siempre A seguir los acompañando Para que esté bueno este evento Bueno pues no queda nada más que agradecer A los que vienen a grabar Y esperamos que en otra ocasión Siempre ellos vengan Tenemos que invitarlos que vengan también Y a todos los que colaboraron Pues les bendimos las gracias Y esperamos que siempre sigan colaborándonos Aquí estamos para luchar Colaborar en lo que se pueda Y de verdad se les da muchas gracias A toda la gente que colaboró Mandó esa ayuda para acá Para hacer este evento Bueno Bueno para Dios la mente La palabra Y gracias a ustedes Que los apoyaron Dios que los cuide Y que sigamos siempre trabajando Gracias Bueno ahí teníamos las palabras Con esto casi estamos llegando A la parte final Vamos a enfocar por acá La imagen del apóstol Santiago Feria en honor al apóstol Santiago Así es que saludos mi gente Para mí es un placer estar Un día más en grabaciones Saludos a los patrocinadores Bueno y así es que con esto Me despido Saludos cordiales Amigos Me despido Y será Hasta la próxima